Grupo de Oro Presenta Con el objetivo de modernizar los sistemas de registro y agilizar los trámites, la Dirección de Pensiones Civiles y del Registro Civil signaron un convenio de colaboración en el que ambas dependencias compartirán una base de datos de los más de 6.000 jubilados y pensionados que trabajaron en el Estado. Salvador Jara Guerrero, titular del Ejecutivo Estatal, señaló que en corto tiempo la población de la tercera edad se multiplicará en la entidad, merced a los avances médicos y tecnológicos para los cuales deberá estar preparado el Estado. Mares Garibay también manifestó que la firma del convenio se reflejará en los bolsillos de los jubilados y pensionados, quienes ahora tendrán la certeza de que el trámite se hará automáticamente desde la Dirección de Pensiones. Con imágenes de Francisco Cepeda e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.